No hay típicos murderers. Algunos planan sus crimes meticuladamente, mientras otros matan en impulso. Primero se descargan el archivo, el link se los dejo en la descripción del vídeo. Una vez descargado les quedará un archivo RAM. Le damos clic derecho y en extraer aquí. Después esperan a que se descomprima, puta madre XXXTB. Una vez descomprimido. Nos quedará una carpeta la abrimos. Vendrán dos archivos, uno que será el instalador del programa. Y el otro que es para parchar el programa y dejarlo en versión completa. Lo que haremos es darle doble clic al instalador del programa para ejecutarlo. Después solo esperamos a que cargue el instalador. Bueno, una vez que haya cargado nos aparecerá algo como esto, aquí le damos a la opción Next. Después marcamos esta opción para aceptar los términos de licencia, y luego le damos Next. Luego nos pide la ruta donde queremos instalar el programa, yo lo dejaré como está por defecto y le doy a Next. Y comenzará a instalarse el programa. Aquí solo esperamos a que termine. Una vez que haya terminado de instalarse, lo que haremos es desmarcar esta opción de aquí y después le damos a Finish. Y ahora vayamos a parchar el programa para dejarlo en versión completa. Para hacer esto primero ejecutamos el programa para parchar. Una vez ejecutado le damos a la opción Punch. Después a la opción Sí. Se abrirá una ventana la cual nos pide la ruta donde se instaló el programa. Lo que haremos primero es irnos a Mi PC. Después a Disco Local C. Luego a Archivos de Programas. Después a la carpeta llamada StartDoc. Después a la carpeta, Object Desktop. Y por último, Add y Compacager. Aquí adentro buscamos el programa, lo que haremos es solucionarlo y después darle a la opción Abrir. Y listo ya tenemos el programa en versión completa. Ya no nos pedirá comprar la versión y esas mamadas jajajajajajajijijijujujujujujujxxtdd. Ahora si podemos ir al programa y ejecutarlo. Les mostraré a cómo se aplican los iconos en el programa. Pero antes déjenme hacer un acceso directo del iCompackagerxxtd. Y bueno este es el programa, a ustedes les vendrán unos iconos por defecto. Pero están de su puta madre jajajajajajijijujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj O solo dale doble clic sobre los iconos que quieres usar y listo solo se aplica. Y bueno carnales, esto ha sido todo espero y les funcione el programa, que en verdad se los recomiendo esta con madres. Quiero dar gracias a toda la banda bien chingona que se suscribió a mi canal, gracias de verdad esos son los ánimos de seguir aquí en Youtube. Y a todos los youtubers que me ven por primera vez los invito a que se den una vuelta por mi canal tengo vídeos bien chingones para que los vean. Y si quieres seguirme suscríbete y estarás al tanto de los vídeos que suban. Bueno, youtubero y youtuberas dudes y putos, se despide su tío pelado hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!